Vacaciones descansadas desde el viernes 13 hasta el lunes 23 de septiembre para todos los servidores públicos. Este anuncio alegró a todas las familias nicaragüenses. Estoy súper contento, gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario por darnos estos días de vacaciones después de una jornada patria. Y claro que sí, vamos a ir a León, soy de León, ¿verdad? Ya viene el cumpleaños de mi abuela, así que vamos a aprovechar esta semana patria libre para poder disfrutar en familia, salir a pasear y sobre todo disfrutar de los destinos turísticos de nuestra Nicaragua. Bueno, aparte de descansar, visitar a mis familiares que viven fuera de Managua y disfrutar con mi familia en algún balneario o algún centro de turismo. El Instituto Nicaragüense de Turismo prepara diversos paquetes turísticos. Estarán disponibles la próxima semana para que vos decidas en qué lugar disfrutar tus vacaciones. Los tenemos distribuidos por departamentos y también están lo que son paquetes y excursiones que son solo por el día. Ahí se establece cuál es el itinerario, qué lugares son los que pueden ir a visitar, un costo estimado y el número de contacto porque los que ofrecen el servicio son los prestadores. La opción es difícil porque realmente nuestro país es un multidestino, pero mi opción siempre ha sido la parte del norte, fresco, algo más relajado. La exoneración del IVA en los establecimientos turísticos del país durante la Semana Patria es un alivio al bolsillo de los nicaragüenses. El Tip Top es una de las empresas que participa, por ejemplo, en este tipo de festival de exoneración y muchas de las familias, tal vez con el mismo presupuesto que compraban, comen el doble. Entonces es algo que beneficia a las familias. Esto es para que las familias puedan pasear, puedan disfrutar y que también puedan consumir lo nuestro. Vamos a estar exentos del 13 al 23 de septiembre de IVA. Ahora, sí, bastante, bastante porque podemos disfrutar en familia. La parte que también nos permite, ¿verdad?, disfrutar de esos espacios como restaurantes y hoteles para disfrutarlo, ¿verdad?, y aprovechar esta semana sin IVA también. Entonces, mi idea es ir por lo menos a Tola, a las isletas de Granada. Las personas que viven en Managua, pero dejaron el ombligo en el Caribe Norte, Sur, Occidente y otros puntos de Nicaragua, tendrán tiempo para visitar su pueblo. Soy de Bluefield, entonces aprovechando el suficiente tiempo, el periodo, ¿verdad?, para viajar, celebrar las fiestas patrias con mi mamá y con mi familia. En lo personal, pienso viajar, ¿verdad?, a ver a mi familia en la costa caribe norte. Y nos gusta visitar las zonas del norte, Matagalpa, Ginoteca, San Rafael del Norte, nos hemos ido. Entonces, esta es una oportunidad para visitar nuevamente esos lugares que ya hemos recorrido o conocer sitios nuevos. Además, los padres de familia que todavía tienen a sus retoños en el colegio tendrán la oportunidad de verlos en los desfiles a la patria en los 153 municipios del país. Génesis Flores, lo que se vive.